Buenas y bienvenidos a mi canal de YouTube. Este es el primer vídeo que hago, así que bueno, este vídeo exactamente se va a tratar de una presentación de mí y de lo que va a tratar mi canal, ¿vale? Yo soy Aritz, tengo 29 años, soy natural de Baracaldo, Bilbao, País Vasco, en el norte de España, en Europa. Recálco lo de Europa porque me he encontrado con mucha gente que no sabe dónde está España y sitúan a España en Latinoamérica o le sitúan en... a tomar por culo. De hecho, me han llegado incluso a preguntar que qué idiomas hablan España. Bueno, para el caso, el canal lo creo porque en mi nueva etapa de mi vida me voy a recorrer el mundo. Van a ser mucho tiempo, muchos años y bueno, básicamente quiero que mis familiares y amigos sobre todo, pues estén al tanto de mí, de mis experiencias, mis aventuras, puedan seguirme, acompañarme, ayudarme y me puedan ver. Y bueno, si a ti te interesa el canal de viajes, aventuras, cultura y otros países, pues no dudes en suscribirte y en apoyarme también porque este canal va a tratar absolutamente de todo eso. Hace poco he tomado la decisión de irme a Australia, 17.000 kilómetros de mi casa. La verdad que es un reto para mí, es una aventura porque aunque haya vivido 5 años en Madrid y un año en Málaga, pues al final es lo que... digo que es el mismo país, más o menos pues tenemos la misma cultura, ¿no? O sea, tenemos la misma cultura. Somos diferentes pero tenemos la misma cultura. Bueno, hay diferencia entre norte y sur, porque hay mucha diferencia en España. Es muy diversa, es muy bonito, pero en el fondo tenemos como una cultura igual, ¿no? Pero es que Australia está a 17.000 kilómetros de casa, tardo 3 días en llegar a Australia, es un poco locura, la verdad. Porque es exactamente, o sea, es literalmente la otra punta del mundo. O sea, tú haces una mujer en Madrid y acabas aquí. Bueno, acabas en Nueva Zelanda, pero para el caso está a 4 horas de aquí. Así que bueno, en mi aventura en Australia me voy a dedicar a aprender inglés, ante todo. Tengo que salir de aquí aprendiendo inglés porque si no mi madre me mata. Y me voy a dedicar también a recorrer todo el país. Voy a explorar la cultura de aquí, los barrios, las ciudades, todo. Y todo lo iré subiendo a la plataforma para que podáis seguirlo, para que podáis verme, para que me podáis acompañar. Aquí estaré unos meses y luego me iré a viajar por el sudoeste asiático, empezaré por ahí, ya que es la zona más cercana a Australia. Y a partir de ahí, pues no sé para dónde voy a ir, no sé cómo me va a ir la vida, ni nada. Pero bueno, mi intención es quedarme un mes, dos, tres meses en cada país para poder impregnarme bien de la cultura, de conocer a la gente, de las ciudades, el país, el barrio. Bueno, lo que yo considero oportuno, el país me deje, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, que el siguiente vídeo será ya de la llegada y de la primera impresión que me cause Australia. Así que, ¡hasta pronto!